Radio Cartaya, te ponemos en onda, te apuntas, te apuntas, te apuntas. Radio Cartaya, te apuntas, te apuntas. Radio Cartaya, te apuntas, te apuntas, te apuntas. Radio Cartaya, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas. Radio Cartaya, te apuntas, 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 te apuntas. Radio Cartaya, te apuntas, 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 te apuntas. Radio Cartaya, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas. Radio Cartaya, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas. Radio Cartaya, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas, te apuntas. de lugares con poder. ¿Qué significa eso? Pues los lugares de poder son aquellos que de alguna forma comprenden historia, comprenden misterios, pero sobre todo lo que comprenden son energías. Yo sé que tú estás muy en sintonía con esas energías y sabes que es un hecho que no se nos debe de escapar ni se debe de escapar a nadie. Influyen sobre la persona. Bueno, pues son lugares que han sido, digamos, cerúricamente muy potentes desde tiempos prehistóricos, desde tiempos remotos, y eso hace que a lo largo de los siglos hayan sido, hayan estado marcados como centros energéticos que hacen que la persona, bueno, pues sienta realmente como esas energías pueden ser muy favorables para ella. Por ejemplo, el Monasterio de la Rávida. Sí. El Monasterio de la Rávida, Isabel, siempre, siempre ha sido un punto de poder, un enclave en este caso en el que es cierto hay devoción, hay fe, ahora se entiende desde un punto de vista cristiano, pero antiguamente se veía desde un punto de vista pagano. Fue un templo, por ejemplo, dedicado a la diosa Tartén, posteriormente fue un templo, se cree que dedicado a Júpiter, con lo cual hay siempre un enclave histórico con una dualidad ortodoxa, heterodoxa, donde se pueden dar milagros, apariciones, luches misteriosas, se puede hablar de fantasmas, se pueden hablar de puntos encantados, de religiones imposibles. Y Huelva es la provincia de los secretos, nunca se te olvide. Huelva es la provincia de los secretos de España. Una salida, decían, al paraíso, pero también es un punto, un punto de arranque, un punto de partida para estos lugares de los que hoy vamos a hablar. Sí. Y hemos hablado del Monasterio de la Rábida, ¿y cuáles son esos lugares, además del Monasterio de la Rábida? Pues, fíjate, me voy a parar un momento simplemente en ese monasterio. Sí. Porque, evidentemente, es un lugar marcado dentro de la historia de España, porque desde ahí Cristóbal Colón es cuando idea toda su aventura. A él llega, allí es donde se le tiende la mano, y los hermanos del Monasterio de Santa María de la Rábida son los que empiezan precisamente con esta gran aventura. Pero fíjate que yéndonos mucho más atrás en el tiempo, siempre se habla que Cádiz es una de las ciudades más antiguas del mundo, trimilenaria. Pero es que Huelva no le va a dar zaga, porque justamente los fenicios asentaron en la zona del Monasterio de la Rábida un lugar que se llamaba Ruzbal, que estaba dedicado a uno de los templos de Tiro, y ahí realizaban ofrendas y sacrificios humanos. Fíjate qué curioso, porque se cree que la Rábida, la derivación antigua de su denominación Rábida, viene de una diosa llamada Baal o Rabat, fíjate de Rabat Rábida. Y que, aunque es una tesis que es discutida por los expertos, sí es verdad que pudiera tener alguna relación con lo que hoy es realmente su nombre, sea como fuere. Imagínate ese centro que hoy es un monasterio y un enclave muy importante de cara a lo que es nuestra propia historia. Pero fíjate, si ya te he hablado de que fue un templo fenicio cuando los fenicios llegan a la península ibérica, es decir, estamos hablando de casi el primer milenio antes de Cristo, también tenemos que contemplarlo desde otro punto de vista. Porque ahí, precisamente, cuando gobernaba Trajano, siendo emperador del imperio romano, erigió un templo dedicado a Proserpina y que ocupaba precisamente el templo fenicio que existía antiguamente. Proserpina, que era la diosa del infierno y también aceptaba sacrificios humanos. Fíjate cómo se va hilando toda la historia y cómo desde tiempos inmemoriales se erige como lo que es realmente un lugar de poder, un lugar al borde del Atlántico en el que, fíjate, se creía que antiguamente cuando pasabas del Estrecho de Gibraltar, cuando ya te encontrabas entre las provincias de Cádiz y Huelva, pues lo que había era un inmenso precipicio y las embarcaciones se caían y desaparecían. Pero que realmente, realmente lo que se esconde era el miedo a adentrarte en aguas extrañas y por eso al borde de esos lugares se erigía un templo. Pues en La Rávida tenemos este templo tan especial donde se hicieron habituales esos sacrificios humanos. Nos vamos a seguir visitando lugares de poder porque hay otro emplazamiento que a mí particularmente me llama mucho la atención. Fíjate que te voy a llevar casi casi de la costa, te llevo desde la costa al interior. Te voy a llevar a Alájar y quiero que de la mano nos vayamos a la peña de Arias Montano. Allí en la peña de Alájar o la peña de Arias Montano se erige, fíjate, un santuario. Todos los lugares de poder tienen un santuario. En este caso un santuario dedicado a la Virgen, a la Reina de Los Ángeles y allí era donde los eremitas buscaban recogimiento, buscaban paz, buscaban encontrar pues el marco idóneo para sus meditaciones, para sus divagaciones perpetuas. Y allí precisamente en el siglo V estuvo San Víctor meditando, rezando, buscando la paz que entre el resto de los mortales pues evidentemente no encontraba. Aunque la peña recibe el sobrenombre de Arias Montano en honor al que fue el bibliotecario del rey de Benito Arias Montano. Y allí es donde te quiero contar una historia que es fantástica porque decían que Benito Arias Montano pues tenía unas facultades intelectuales tremendas, que el hombre era y tenía también conocimientos en alquimia, en esoterismo y a él cuando visita esta parte de Huelva pues le impresiona la belleza que tenía, la belleza árida, los olivos, lo que imagínate, imagínate en aquellos tiempos lo que tenía que ser precisamente este lugar, ¿no? Es decir, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Pues aquí nos encontramos que Benito Arias Montano quiso dejar todo lo que fue su vida en palacio, su vida en este caso con el rey bibliotecario, nada más y nada menos que del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y allí es donde él se quiso recoger precisamente para tratar de divagar, tratar de sumirse en sus pensamientos, ordenar sus ideas y andar en sus cavilaciones que eran tan importantes. Tanto es así que incluso es un lugar aparicionista, un lugar donde se dice que la Virgen se ha manifestado. En 1528, por ejemplo, el libro de los cuentos e instituciones de la concedida de Nuestra Señora de Los Ángeles, hablan de un milagro que ocurre allá por una epidemia y una sequía. Y bueno, después de rezar, de sacar en romería a la Virgen, pues se hizo aquel lugar acreedor del favor de la Virgen. La epidemia remitió y comenzaron las lluvias. Todo esto, evidentemente, dentro de un marco milagreo, dentro de un marco aparicionista. Pero la peña, como te comentaba, fue denominada como la peña de Benito Arias Montano, porque siendo alquimista, bibliotecario, eremita del rey Felipe II, pues él lo que realmente era y lo que ansiaba era quedarse ahí, en este lugar de Huelva, para perfeccionar lo que ya eran sus prácticas esotéricas, que eran muy avanzadas. Y él tenía una habitación con importantes documentos esotéricos y que, fíjate, que se cuenta que hubo un momento en el que él, en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, en los lomos de los libros, escribe una especie de compendio esotérico, una fórmula secreta. Te puedes imaginar la de libros que hay en el Escorial, ¿no? En la biblioteca. Pues los desordenó luego de haber escrito ese mensaje y se dice hoy que quien ordene esos libros en el orden que le dio Benito Arias Montano leerá un mensaje secreto. Hasta ahí llega también la belleza de este tipo de narraciones. Sea cierto o no, fíjate que Benito Arias Montano se retiró a la Peña de Alájea y fue el propio rey el que vino desde el Escorial a visitar a Huelva, al que fue su secretario, en el que de alguna forma destaca un lugar dentro de un grupo de cuevas que hay bajo Alájar, que es llamado el Palacio Oscuro, que está cerrado al público y que, bueno, si nos vamos a a ese lugar tan especial, quedaremos tan desorientados que ni con una brújula vamos a encontrar el norte. Es decir, absolutamente perdidos. Hablando del tiempo de Colón, José Manuel conocí a una señora que se dedicaba a leer las cartas y demás. Y ella siempre me comentaba que Colón, cuando llegó y trajo con él a indios, con ellos llegó también la magia negra a Huelva. Totalmente. No es que llegara con los indios la magia negra. Lo que llegaron fueron otros ritos. Ritos ancestrales, ritos que aquí no conocíamos, invocación a los muertos, chamanismo, el chamanismo en este caso entendido como el chamanismo más al puro estilo de aquellas tribus indias, ¿verdad? La toma de ingesta de elementos, fíjate, tan, bueno, tan tremendamente potentes como lo que es el ayahuasca, lo que es el peyote, que sabes que son bebidas, que son alucinógenas. Eso es muy peligroso, ¿no? Claro, tomado con medida, tomado con precaución, Isabel. Te hacía entrar con tu yo interior, provocando todo tipo de alucinaciones en el que la persona, pues como se suele decir, emprendía un viaje. Pero no un viaje al más puro estilo, en este caso, de las películas de ciencia ficción, sino un viaje de autoconocimiento. Era controlado por los druidas, por los chamanes, de una forma muy puntualizada. Y la verdad es que generaba, bueno, pues esa sensación y esa experiencia en la persona. Pero también evidentemente eso se hace como un crisol. Ocurre como cuando los esclavos africanos llegan a la zona del Caribe para trabajar en las plantaciones, que se crea un sincretismo religioso entre lo que eran las religiones africanas y las religiones caribeñas, creando los ritos afrocaribeños, que hoy están dentro de la santería, dentro del vudú, ¿verdad? Pues aquí se viene a crear una cosa parecida. Incluso a esta señora, recuerdo que me nombraba algunos pueblos, que no voy a decir, pero que sí estaban en esos pueblos como más acentuados estos rituales. Eran más propicios a realizar estos rituales que nos trajo Colón o que vino con... Sí, nombraba algunos pueblos en concreto. Hay zonas de Huelva, yo te puedo nombrar, por ejemplo, Gibraleón... Exactamente, era uno de ellos. Son lugares donde todo lo que es el tema del chamanismo, todo lo que es el tema de profundizar en magias, no voy a hablar de ni negra ni blanca, simplemente magia positiva, magia negativa. No hay magia blanca o magia negra, simplemente magia que es beneficiosa y magia que puede ser utilizada contra la persona. Dejémonos de colores, ¿no? Sí. Pero sí es verdad, sí es verdad que en zonas como Gibraleón, que son puntos que tienen una gran tradición positiva, como es todo lo que son las apariciones varianas, que hablaremos de ellas. Es verdad. También aquí. Sí. También está la antítesis, que son el uso precisamente de este tipo de rituales que desde luego se alejan mucho de lo que en aquellos tiempos, incluso en tiempos de la Inquisición, decían que eran prácticas cristianas. Con lo que te puedes imaginar que, bueno, como te comentaba anteriormente, Huelva siempre ha sido una provincia dual y siempre ha sido una provincia en la que ha estado en dos aguas, ¿verdad? En lo que se llaman precisamente los polos opuestos de lo que son las ciencias esotéricas. José Manuel, tú con tu experiencia crees en este tipo de magia. Yo sí creo en la energía positiva y negativa. Totalmente. Totalmente, sí. Te puedo decir que mientras que hablo contigo, tengo un buen amigo al otro lado de WhatsApp y demás. Tú sabes que hoy día en una relación tenemos muchas herramientas por las que nos llegan informaciones cuando te dedicas al periodismo. Y precisamente me está hablando de personas que hacen magia negra. Yo, por ejemplo, en mi provincia conozco al Papa Negro, que se dedica de todas estas cosas en la provincia y que no hay un ritual de magia negra que no se autorice sin que él dé el visto bueno. Y te puedo decir también que en cierta ocasión, esto a nivel personal, que en cierta ocasión yo en la ciudad me desplazo siempre en moto. Tengo dos motos y un día cojo una, otro día cojo otra. Y en una que tengo tipo scooter, en cierta ocasión pues me dio un fallo. La llegué al taller. Y descubrieron en el taller pues que tenía una sorpresa la moto. Y esa sorpresa era un papel, como un papel de brillo, doblado, liado, en cuyo interior había carne cruda, descompuesta con alfileres y una foto mía. ¡Qué horror! Sí, sí. Y me quedé muy sorprendido porque evidentemente cuando uno se dedica al periodismo de misterio, aunque yo evidentemente lo hago en mis ratos libres, como antes he comentado fuera de micrófono, mi ocupación real es redactor en un periódico. Yo escribo de todo, ¿no? De todo en la actualidad. Y cuando he acabado pues me dedico a escribir de estas cosas. Bueno, pues se ve que a alguien no le hizo demasiada gracia algo que estaba haciendo o algo que estaba escribiendo. Y conociéndome, que a mí no es demasiado difícil conocerme en la ciudad, pues me habían dejado ese regalito en el vehículo. Con lo cual, bueno, pues uno tiene que creer porque lo ha visto. Y evidentemente tengo un amigo, como te comentaba, Rafael de Alba, que ha participado también en investigaciones en Huelva. A lo mejor la semana que viene hablamos de lo que ocurre en todo lo que es la zona de Manzanilla, con protagonistas y demás. Genial. Y fíjate que Rafael de Alba es de esas personas que captan esas energías, que te puede liberar de esas energías. Y que incluso, aunque yo no suelo trabajar con medios, yo tampoco te voy a engañar, Isabel. Sí es verdad que Rafael a mí me ha demostrado que sin conocer un caso ha sido capaz de dar en la clave y en el punto de las cosas. Y no solo eso, sino que ha hablado con personas, como por ejemplo Juan Camacho, del propio Ayuntamiento de Manzanilla, y le ha dado puntos con claves de su propia vida que son muy personales. Entonces, claro, te ves obligado a creer. Cuando te lo demuestran de esa forma, te ves obligado a creer. Eso sí, siempre diciéndole a toda la audiencia que nos escucha que hay muchísima precaución con ese tema porque hay muchísimo fraude en cuanto a estas personas que se dedican a este mundo. Que bueno, que sí las hay, por supuesto. Yo estoy totalmente convencida, igual que tú, que sí las hay, pero que también hay mucho fraude y hay que tener muchísimo cuidado con esos temas. Más en lugares, en de Huelva. Más en lugares de Huelva. Fíjate, te voy a hablar de un tesoro escondido. A ver. El tesoro de Tinoco. ¿Habías escuchado alguna vez hablar del tesoro de Tinoco? No. Bueno, pues fue enterido, que está en pleno corazón de la sierra, 116 kilómetros de Huelva. Pues está esta localidad que destaca precisamente por un jardín botánico, el jardín botánico Villa Onuba, recomendable, y destaca también por el tesoro perdido de Tinoco. Un tesoro de monedas, de oro, de todo tipo en este caso. De piezas que a los cazadores de tesoro le harían palidecer y que decían que venían de otro tiempo. Claro está, Isabel, el tesoro está perdido. Con lo cual, si nos atrevemos a buscarlo, pues tenemos que saber que tenemos que invertir mucho tiempo precisamente en él. O, por ejemplo, ya que nos estamos moviendo por la zona de la sierra de Huelva, pues si nos acercamos a Castaño de Robledo, podemos contemplar lo que llaman el monumento o la iglesia inacabada de los jesuitas. Sí. Que sorprende porque es imponente, porque estaba llamada a ser la catedral de la sierra, por eso la catedral inacabada, y porque despierta muchísimo la curiosidad saber cómo en un pueblo que tenía antaño 200 habitantes se atrevieron a construir algo así de grande y que en un momento dado lo abandonaran y dejar aquella grandiosidad y aquel punto sin acabar. Un punto que, como te comentaba anteriormente, todo lo que son catedrales, iglesias, responden a un saber perdido, a ese saber que te comentaba anteriormente, que es un saber que sirve para señalar los puntos donde ocurren hechos que confluyen en lo que se llama un lugar de poder y que de alguna forma, bueno, pues nos debe de llevar nada más y nada menos que a señalarlo y visitarlo, porque realmente son centros donde las energías telúricas, y en este caso de las sierras, pues confluyen. Y es que es sencillo, en todo este punto tenemos una maravilla natural, y a jugar un poco con las palabras, que son las frutas de las maravillas, que es una cavidad natural que es alucinante impresionante. Y que, bueno, corría y corre por todo el casco urbano de Aracena, en la calle Pozo de la Nieve, que fue abierta al público en 1914, y que es una cavidad freática creada por la erosión del tiempo, y que evidentemente destacan puntos tan importantes como el Cerro del Castillo. Teniendo, fíjate, una extensión total de casi dos kilómetros, tiene dos kilómetros 130 metros, de los cuales se pueden visitar 1.200. lagos interiores, estalastitas, estalambitas, la belleza natural que te pone en contacto con puntos tan importantes como la sala de las conchas, el salón de los brillantes, el gran salón del lago, el salón de las veraldas, el salón de la cristalería, el salón de los desnudos, donde, como te comentaba, uno cuando se queda allí y ya está metido dentro del mismo corazón de la Tierra, pues es cuando empiezas a notar todas esas energías, porque al fin y al cabo, eso lo han creado el pasar del tiempo, las energías que influyen, cada gota que va cayendo y deja un rastro calizo, es energía, al fin y al cabo, ¿verdad? Y energía positiva, José Manuel, energía muy positiva. Totalmente, y además, aparte de positiva, algo tan importante como algo que es beneficioso para ser humano, es decir, tenemos aguas que son potables, tenemos lugares donde confluyen esas energías celúricas y donde a mí hay personas de allí, de la escena del pueblo, que me han dicho que pasan un rato sentados allí y notan cómo se les cargan las pilas vitales, es decir, la energía vital, ¿verdad? Que es tan importante. Qué bonito. Bueno, pues eso, a eso precisamente me refiero cuando digo que es un lugar de poder, un lugar que al fin y al cabo te pone en conexión con esa naturaleza y que tiene una acción positiva sobre la persona. Y un lugar que me encanta, del que he hablado en alguna ocasión. Y que seguramente coincides conmigo. El Dolmen de Sol. Exactamente. Que lo tenemos tan cerquita aquí en Trigueros. Para mí es uno de los lugares, fíjate que en Canal Sur hice un documental que se llamaba Hijos del Sol y donde hablábamos precisamente de lo que es la magia del Sol en este lugar, en Trigueros. Fíjate, datado tres milenios antes del nacimiento de Cristo. Nada más y nada menos. Que está en la finca La Lobita y que fue descubierto por Armando Soto en 1922. Y sobre todo lo que nos debe de llevar la atención, aparte de un corredor que desemboca en una cámara central, que es alucinante, las figuras pintadas, los boomerang, figuras semi-humanas, humanoides. Una construcción que está perfectamente orientada al solsticio de verano y que hace que cuando cae esa fecha, los rayos entren por el corredor, recorren una veintena de metros hasta la cámara central y lo ilumina todo. Y te deja sorprendido porque tú te preguntas cómo unos señores que dicen que eran primitivos y rústicos, como aquel ser humano del tercer milenio antes de Cristo, fue capaz de crear no solo una construcción de este tipo, que ya de por sí mover las piedras y demás es un alarde de ingeniería, sino crear un efecto solar de esas características, pintarlo con todo tipo de simbología que evoca a las grandes construcciones, evidentemente, que tenemos de la prehistoria y que transmitía un mensaje, el mensaje de supervivencia de aquellas personas, un discurso funerario, un túmulo, en este caso, que está comprendido entre figuras grabadas y figuras pintadas y que hacen que realmente, aunque las grandes cuevas de Europa son evidentemente Lascau, Altamira, nos encontramos que aquí en el sur tenemos uno de esos grandes santuarios en el Dolmen de Soto y que en esos restos de pintura, en ese trabajo que hay, en esos restos de pigmento, en ese milagro del sol, como se le llama, en esa capacidad que tuvieron de decir en este punto va a salir el sol, el primer rayo del sol y va a entrar por este pasillo, va a iluminar una sala que tiene muchísimos metros de diámetro y que, sin saberlo, estamos caminando por un antiguo cementerio, un lugar de rituales. Una época de gran esplendor en el sur de Europa que tiene evidentemente, yo te diría, que su culmen en este Dolmen de Soto, que nunca nos tenemos que olvidar de él y que, oye, ahora que estamos en pandemia y que viajar fuera, pues nos está casi, casi vetado. ¿Por qué no miramos hacia el interior, hacia lugares de Huelva, que tienen una extrema belleza, que están en la costa, que están en la sierra, que están en la propia capital y que nos puede descubrir un pasado maravilloso que tenemos dentro de nuestra propia provincia? Es impresionante. Y sobre todo, José Manuel, la naturaleza, cómo todo está vinculado con la tierra, con la naturaleza, que es de donde nos viene la fuerza, la energía. Exactamente. Es de donde viene la fuerza, de donde viene la energía y de donde ha partido todo. Porque nacimos, surgimos de la tierra, ¿verdad? Sí, estamos muy equivocados. Pensamos que ella forma parte de nosotros y es todo lo contrario. Nosotros formamos parte de ella. De hecho, cuando tenemos mucho estrés y mucha ansiedad, lo mejor es caminar por un bosque, por un lugar en donde solamente tengamos en naturaleza alrededor. Exactamente. Uno encuentra la paz. ¿Te da paz? Te encuentra, claro. Encuentra la tranquilidad. O en el mar. Así es. La verdad es que es un tema del que podemos hablar muchísimo. ¿Cómo se te presenta el próximo fin de semana? ¿Tienes visitas concertadas que se puedan apuntar los oyentes? Tenemos, tenemos visitas. ¿Dónde vas? Pues mira, hoy, por ejemplo, vamos a hacer una atrevida ruta por la zona de la Macarena y en esa zona de la Macarena nos vamos a dedicar a descubrir algo tan importante como los lugares mágicos. Pero también ahora te voy a hablar de un lugar inquietante. Dime. Porque es el punto de Europa que, por suerte o por desgracia, pues tiene un mayor número de suicidios urbanos. Vaya. Y es un lugar donde hay apariciones, donde hay fantasmas y lo hacemos hoy. Mañana nos vamos al otro barrio de Sevilla para que ya no haya enfado. Nos vamos a ir nada más y nada más que a Triana. Y en Triana vamos a estar, pues, visitando también los lugares de la Inquisición, los lugares de fantasmas. Dos sitios que merecen la pena siempre visitar, ¿eh? Sea como sea. Siempre, siempre. Y además, ahora que están, bueno, ahora están saliendo ya de la vela, pero siempre es grato sentarse a la orilla de ese falso Guadalquivir y tomarnos algo mientras que disfrutamos del fresco que en Sevilla se vende caro, una ráfaga de viento. Y finalmente, bueno, pues el sábado que nos vamos a un lugar encantado. Vamos a entrar en una casa encantada y vamos a investigar. Fíjate qué interesante. Ay, qué bien. Sí, 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 totalmente. ¿Qué tienen que hacer para ir? Pues mira, es sencillo. Simplemente entrando en lo que es mi propia página dedicada a rutas, que es rutasdemisterio.es. Fíjate qué sencillito. Sí. Rutasdemisterio.es. Pues ahí aparece, en este caso, una calle así azulito, turquesa. Y ahí, bueno, pues tiene toda la información, número de teléfono, correo electrónico y puede hacer fácilmente pues esa reserva con la que disfrutar también, ¿por qué no? De otras formas de vivir el verano, de hacerlo en el turismo interior. Y también aprender a descubrir Sevilla, que en este caso es mi ciudad y que, ay, ay, Isabel, qué pena me da cuando muchas veces viene un camión cargado de chinitos y resulta que los chinitos se van de la ciudad sabiendo más que el propio sevillano. Eso es una tragedia. Eso suele ocurrir, sí. Y esto es sobre lo que se trata de combatir. Tenemos que conocer y, como bien decías, ahora que estamos en este tiempo de pandemia y que no debemos de salir mucho fuera, pues vamos a conocer lo que tenemos cerca nuestro, la provincia nuestra, Sevilla, que la tenemos ahí muy cerquita. Y es una buena oportunidad porque tenemos, yo estoy segura que, por ejemplo, el Dolme del Soto, hay muchísima gente que no lo ha visitado y merece la pena. Tus libros, ¿dónde podemos comprarlos? Pues mi libro, fíjate, se puede adquirir en cualquier librería, en cualquier, prácticamente en cualquier lugar, en cualquier gran almacén, en cualquier gran superficie y lo pueden encontrar. Y recuerdo, Huelva Sobrenatural, que yo también he escrito ya dos días de Huelva y que la verdad es que ya sabéis que es una provincia que me tiene ganado y que, evidentemente, pues bueno, también puede disfrutar de todo esto que hablamos cada semana, pues puede disfrutar leyéndolo. Hombre, es un sevillano que tenemos en adopción aquí en Huelva. Totalmente, oye, muy feliz de que me tengáis ahí recogido. Hombre, claro que sí. Además, José Manuel, este fin de semana tenemos lluvia de estrellas, ¿no?, si no me equivoco. Este fin de semana, bueno, cuando realmente se va a ver bien, es el fin de semana de próximo. Y sobre todo el día, del día 10 al 12, que son las lágrimas de San Lorenzo, que son las perseidas, y ahí vamos a entrar precisamente en todo lo que es disfrutar de ese espectáculo natural, que como bien comentaba, pues constituye una lluvia de estrellas. ¡Qué bonito! Y que a mí, bueno, a mí la verdad es que me encanta. Y a mí. A mí disfrutar de lo que es una lluvia de estrellas, porque te ayuda, conoces mucho mejor lo que es la naturaleza, lo que es nuestra bóveda celestia y, sobre todo, lo que hay arriba, porque entre lluvia de estrellas, lluvia de estrellas, es decir, entre meteoritos, partículas de micrometeoritos que van cruzando nuestra atmósfera, también se pueden ver satélites y aprender un poquito más de lo que tenemos en el cielo. Verdad. Es una noche muy mágica. José Manuel, ¿has ido alguna vez a Galicia? Sí, la verdad que sí. Allí tiene que ser un... Bueno, es un lugar especial, ¿no?, para todo este mundo de lo desconocido, de lo oculto, ¿no? Allí dicen que las veigas a ver las aislas, ¿verdad? Sí. Y tiene una gran tradición en las queimadas. Mucha. Yo he estado, la verdad, que he estado tanto en la zona de Vigo como en la zona también de... Bueno, Santiago, evidentemente, haciendo el camino de Santiago, que es maravilloso hacerlo. Sí. Pero sí es verdad que tiene una gran tradición en cuanto a brujería, pero brujería buena, ¿eh? Sí. En cuanto a brujería, hechicería, técnicas, en este caso, de todo lo que es el curanderismo, bien entendido, evidentemente. Sí. Y que hace que, bueno, sea una de las provincias también de España, o una de las comunidades autónomas, mejor dicho, de España, que es más vinculada hasta el mundo del misterio. Es verdad. Así que un día tendremos que... Yo no he ido nunca a Galicia, pero tengo muchísimas ganas de ir a Galicia, porque sé que tiene que ser un lugar también muy especial, cargado de energía, no sé, me parece... Totalmente. Sí. Totalmente. No debes de dejar de ir y, sobre todo, dejarte llevar por las delicates en gastronómica de la tierra. Uf, además, de verdad, de los paisajes, de la gastronomía, eso no nos lo podemos perder. José Manuel, ha sido un placer hablar contigo en esta semana. Volvemos a escucharnos el próximo jueves con más temas. Pues la semana que viene, como tú bien comentas, nos escuchamos, nos hablamos y vamos a tratar de hablar de manzanilla. Vamos a tratar de tener también a testigos y que puedan hablar contigo. Claro, podemos tener llamada a tres, que no hay ningún problema. Voy a tratar, fíjate, voy a tratar que esté mi amigo Rafael de Alba. Venga, vale. Si lo pillo en un hueco del trabajo. Sí. Y que Rafa de Alba te hable de sus experiencias, pero que también te hable de sus capacidades como medium. Vale, vale. Y tenemos a un medium en directo. Uy, qué bien. Eso me encanta. Lo vamos a hacer lo posible. Venga, vale. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana y a disfrutar del clima y de todos los lugares mágicos de Huelva. Un beso muy fuerte para Sevilla, sobre todo para ti. Besos. Gracias. 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 Gracias.